¿Qué formas debo de llenar para cambiar la dirección? Excelente pregunta. Esa forma la pueden encontrar en línea en usis.gov y se van al ícono que dice Forms o Formas y ahí abren y va a ser la AR-11. Esa forma es muy fácil de llenar. Se puede hacer en línea o se puede mandar por correo. Y al enviarla a usted, haga copia, por favor. Yo tengo cantidad de clientes que lo han hecho. Estoy buscando el formulario. Sí, AR-11. Y le llaman Aliens Change of Address Card. Y no hay cuota. No hay que pagar nada en migración para hacer ese cambio. Entonces, háganlo cuanto antes. Guarden copia. Yo lo haría en forma escrita y lo enviaría y en forma electrónica. ¿Por qué? Porque usted quiere estar segura de que USIS cambie su dirección o el Centro Nacional de Visas o ICE, donde esté su caso, o la embajada, porque le van a enviar documentación y si se lo envían a la dirección vieja y ya no hay nadie ahí que se lo pueda entregar o avisarle, se podría perder el caso. Entonces, es muy importante avisar de cambios de direcciones. Nuestra obligación no de USIS a andarlo buscando, sino de usted decir, me he mudado, aquí está mi nueva dirección, y de hacerlo de manera que ellos lo reciban. Y yo cuando hago esos cambios de dirección, lo hago de dos maneras o hasta tres, porque quiero estar segura de que el cambio de dirección se haya hecho. Gracias.